El menor reconoce plenamente el homicidio, demuestra un particular cinismo que es propio de una formación marginal, acentuada. El otro menor... ¿Cinismo por qué, doctor? ¿Por su actuación frente al juez? Sí, no... Está como desafiante, es una postura post-adolescente que yo he visto en otros menores, pero en circunstancias es menos grave. ¿Lo ha sorprendido este caso? Me ha sorprendido a pesar de mi experiencia de 36 años del tema, me ha sorprendido porque demuestra una frialdad, una mentalidad ajena a la manera en que hemos sido criados todos nosotros. Y me duele, porque en lo personal atribuyo que el poder ejecutivo y las políticas erradas en materia de minoridad, la educación horizontal, o sea, decir que el padre es el amigo, cuando el padre es el padre y a mí, si yo... Una autoridad, ¿no? Se respetaba una autoridad, había uno que se llama temor reverencial y que decían los viejos romanos hacia los padres. Y la otra persona mayor que está involucrada es una exfuncionaria de la pasiva, que casualmente renunció por problemas con un superior el día martes, la semana pasada, y que está involucrada por el menor que ejecutó a la persona.